cómo vamos a llanos una pregunta va porque no cocina como su hermana diana que le cuesta si lo traen la sangre mamá el problema es de que así también puedes cocinar así cosas así y en toda la cara y ella es la que me ha enseñado a la lasaña ella fue la que me hace mejor de lo que yo la lasaña es como que me diga que yo cocine lo mismo que cocine la gladi obviamente la gladi le va a quedar mejor que yo no obviamente y mucho mucho mejor ya la carne ya va una o dos más cuando ya ok y de ahí no falta nada la pasta en este local pues mira fíjate que como tiene vendaje digo maquillaje verdad y pestañas entonces no sea que conseguir un cartón una charola de estas es que cada vez le pusimos una mejora que le botamos las pestañas la chiclín creo que fuera que le cayeron algo ha sido lo que vaya enfrente en qué aspecto la fría porque por eso lo hicimos aquí adentro para que el agua no vaya a afectar pero si tal vez no llueve fuerte pase 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 hay una chiquita sí pero ya con esto viviente para eso para lo que va a hacer es suficientemente y su hermana va bien con la carne el pollo está todo cocinado ok no pero va bien sí hombre una plancha una plancha el pan mira qué rico y javier a qué ricos y hasta ahorita veniste de la hora que te fuiste a angie fuiste la primera en irte no tendrá buscar una mona yo te vio a la hora que te fuiste mira se mira tan crujiendo el tostado que hasta la gana de comerse a todos sí está rico está rico es que sí está rico para que no engordes la que no engordes la que no engordes la que no va a estar muy pequeño el tamaño muy pequeño pequeño bueno yo digo que yo digo que bien tostadito crujientes cuando se la den no se haga muy así duro yo digo que sí yo digo que bueno pero el esposo que le ha ayudado desde ayer los dos trabajos no porque mejor esperemos sacarla y luego ponemos todo o ponemos la soda para que mire ya también la soda y cuando se va a asibiar vamos a ver que está en el hielo hombre no está en hielo está en red si mamá porque ya aguanta para que esté un rato ahí es que me gusta el clima porque ya se fue el calor es que sí quedó chido como que fueron unos 15 y esto queda así como el pastel me gusta ya lo vio no no le he ido a ver todavía y ve de que quedó bonito al final todo y parece como que fue una gran fiesta como que fuera una fiesta como de 15 de algo así grande mira estas de abajo que están tupando abajo también ricas ya estas también ya porque yo las cambié las de abajo las pasé para arriba y las de arriba para abajo ya aguanta pero si vamos a dar las sodas ya tenemos que poner también los vasos hay suficientes sodas porque los visitos lo primero que van a hacer es empezar a tomar y van a hacer un desastre ahí porque esa mesa de niños que está ahí es un desastre ya lo digo pero si se puede porque ya los invitados que ya llegaron pero ya puede estar tomando soda para mientras así que ¿qué decís? vamos a ver ya la decoración mejor después ya traigamos a la Nayeli no yo digo que ya tiene que estar la soda en cada mes cuando la Nayeli venga para que para que porque parte de lo que va a ver bonita y los vasos también en cada mesa mira que chivo mira todo es que la bicha tiene suerte yo quisiera ser como la Nayeli de suertudo que como le mandan a celebrar estas grandes fiestas así cada año hija desde que desde que tiene desde que tiene 12 y que fuimos la primera vez a los termos de río que un suscriptor le invitó después los 13 que creo que fue aquí la fiesta de disfraces que tuvimos que le mandaron serenata los 14 no me acuerdo exactamente que fue pero también fue dos celebraciones o tres creo que tuvo en los 15 no se diga la gran fiesta la manera que hemos tenido los 16 también los 17 también los 18 gran fiesto y ahora 19 imagínate todos los años he tenido fiestas pero si eso lo estaba diciendo ayer y que está más bonito que los 15 de tuyo y los de todo lo que hemos tenido porque todavía no es hora mamá a la hora me preguntaste más y no todavía no porque tenemos que esperar que esto todo listo la gente ya en su puesto mira el santo ya como está quiero ver que nos faltan los que nosotros invitamos ahí está las amigas de la Nayeli a la tía paquita que falta hay que llamarlos a todos ellos que vengan a sentarse tu familia está todo aquí que pasen a decirle que ya casi vamos a traer a que la quinceñera a chile quinceñera si una quinceñera es que parece quinceaños mamá de verdad de verdad parece que eso eso ahí si nos está arruinando eso tenemos que cambiarlo ya luego no sé qué le vamos a poner pero hay que cambiarlo todo esto por un 19 años hija que es más normal que saber que todo esto con las sorpresas que tiene imagínate cómo la llenan de regalos aparte de todo esto ni a mí me trajeron esto para mi ni a la ni a la bicha esta la la quieren la verdad que la quieren que te quisiera porque te quisieran así va y ahora mirame pastel con poste y con todo mira la decoración qué bonita bien detallada brillante con mariposa no las que decoran son las que tienen gusto si esa pero 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 obviamente el gusto no el fue tuyo sino que la nayeli porque la nayeli no sabe o sea que ni siquiera te dijo mire me gustaría una decoración así nada pero si está bonito está bonito sabes lo que lo que veo ahora que no está lleno lo que siempre han llenado de girasoles y hoy no veo ninguna girasol pero así como la han llenado otros años hija de girasoles ahora nada ni la decoración lleva girasoles más que todo lleva rosa y también los arreglos rosas y eso y eso es raro en la nayeli porque siempre la llenan de girasoles cada cumpleaños le meten un montón de girasoles bueno que decían y estamos listos o no vámonos por aquí vamos llamando ya la gente o vamos a ver a la gente que vamos a preguntarle mejor a los invitados que les parece todo vamos a ver aquí primero aquí con ellos hasta ahorita viene pues hola hola buenas tardes como no ya tenemos de regreso aquí a la zarca ya revivió ahora sí verdad yo quería venir de rojo leí en red yo no me parqueta yo no me parqueta ahorita ahorita que te diga vaya ajá entonces si ya ya llegó vamos a ver el de Nayales que les ha parecido bueno estamos muy contentos porque en los videos naturalmente que no es como estar en vivo ajá sí ahora hemos apreciado y a mí ya me ha parecido si ustedes tengan lo voy a bajarle un poquito la música ah ok 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 está bien sigan sigan excelente muy bonito la atención de ustedes el cariño de ustedes el clima lo siente bien el clima sí está un poquito caliente y un poquito húmedo ah pero ahora ha estado fresco hoy ha estado fresco porque como normalmente aquí otros días y es que lo que he visto a ustedes cuando están en los ahí estamos ajá disculpenme vaya ahora como me decía en personas diferentes que estar viendo los videos porque en los videos solo se mira puntual lo que se hace lo que está en el momento aconteciendo pero ahora lo estamos viviendo nosotros ya el ambiente y el ambiente fue trucado y pues para mí es maravilloso porque era mi sueño conocerlos no sabía cuándo se iba a dar pero pero siguió y y me parece me parece bonito es el sueño cumplido para mí es verdad de lo demás no sé Alex no sé bueno este la verdad que como a mi esposa es que nos ha seguido y ella muchas veces me decía vamos y vamos y y no se podía darnos hasta hoy que se ha podido se dio la oportunidad de venir y por mí sí me ha parecido muy bonito eh agradecemos la el recibimiento que nos han dado la hospitalidad el cariño de los jóvenes todos los muchachos todos se ven muy alegres y la verdad que hemos disfrutado este tiempo con ustedes y pues quizá en el futuro regresemos verdad para claro para que lo esperamos primeramente Dios para compartir con ustedes yo sé que ustedes ahora no pueden nos pueden decir vamos a ir para California pero el día que se dé nos esperamos muchas gracias usted cree que llegarán llegarán bastantes suscriptores allá en Estados Unidos si si a mi se me hizo el show la mayoría de suscriptores son de Estados Unidos ajá imagínese una buena parte está en California bastante pero hay bastante latino en New York la ciudad es más grande ahí hay bastantes suscriptores y si si yo creo que imagínese un buen encuentro allá en los Estados Unidos bueno en las ciudades ya saben humildemente la casa nuestra es de ustedes muchas gracias no mireme no puedo quedarme tres años es que quiero irte mojado y se puede